El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Conozcamos en este día la historia del arzobispo Humilde. Hoy, 22 de septiembre, recordamos la vida de Santo Tomás de Villanueva. Cuando llegó a Valencia, una noche, en medio de terrible aguacero, acompañado solamente por un religioso de su comunidad, pidió hospedaje de caridad en el convento de los padres agustinos, diciendo que le bastaba una estera en el suelo para dormir. Cuando los frailes descubrieron quién era él, se arrodillaron a pedirle su bendición, antes de posesionarse en el arzobispado, hizo seis días de retiro en oración. Y penitencia en el convento, quería empezar bien preparado su difícil oficio. Algunos lo criticaban, porque usaba una sotana muy vieja y desteñida. Y él respondía, lo importante no es adornar este cuerpo, que se lo van a tragar los gusanos, en una sepultura. Lo importante es embellecer el alma, que nunca se va a morir. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes, a los menos cumplidores, se los ganaba de amigos, y poco a poco, a base de consejos y peticiones muy amables, los hacía volverse mejores. A uno que no quería cambiar, lo llamó a su palacio y le dijo, yo soy el que tengo la culpa de que usted no quiera enmendarse, porque no he hecho penitencia por su conversión. Por eso es que usted no ha cambiado. Y quitándose la camisa, empezó a darse fuetazos a sí mismo, hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón, y desde ese día mejoró totalmente su conducta. Dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, pero su secretario tenía la orden de llamarlo, tan pronto como alguna persona necesitara consultarle o pedirle algo. A su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedirle ayuda, y nadie se iba sin recibir algún mercado o dinero. A los ricos les insistía continua y fuertemente acerca del deber tan grave que cada uno tiene de gastar en dar limosnas todo lo que le sobre, en vez de gastarlo en lujos y cosas inútiles. Decía a la gente, ¿en qué otra cosa puedes gastar mejor tu dinero que en pagar tus culpas a Dios haciendo limosnas? Algunos le decían que debía ser más fuerte y lanzar maldiciones contra los que vivían en unión libre. Él respondía, Hago todo lo que me es posible por animarlos a que se pongan en paz con Dios y que no vivan más en el pecado. Pero nunca quiero emplear métodos agresivos contra nadie. Si oía hablar mal de otros, respondía, Quizás lo que hizo fue malo, pero probablemente sus intenciones eran buenas. En septiembre de 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebraran la santa misa. En su habitación exclamó, ¡Qué bueno es nuestro Señor! A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre. Y murió a la edad de 66 años. Gracias Señor, por estos santos tan admirables. En la tierra, ¡Gracias!